Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Santiago de la Ribera. Es martes 12 de julio y aunque Paco Morrison va de amarillo, tenemos por delante un programa cargado de contenido, 90 minutos en directo en Popular Televisión, en el que vamos a hablar sobre todo de deporte y de festejos. Muy buenas tardes, ¿cómo te pones de amarillo? Muy buenas tardes, ha sido mi madre que me ha planchado la camisa para venir a estar aquí al lado tuyo, para estar bien guapo. Nos toca hoy hacer frente a la superstición, ¿no? Sí, yo para nada, para nada. Y eso que he ido a muchos escenarios, de estos para cantar, he ido de amarillo. Se llama escenario, Paco. Claro, escenario, pero he ido a muchos escenarios. De amarillo, ¿te ha dado buena suerte? Siempre me ha dado muy buena suerte. Además, mi madre me ha dicho que puedo quedarme todo este verano contigo a tu lado. Ah, claro. No, no, te ha dicho tu madre que te puedes quedar conmigo todo el verano. ¿Para que te dé qué? Trabajito, trabajo. Pues pocos días no quedan aquí en Santiago de la Ribera, no sé si te lo estás ganando. Bueno, ya... De todos modos, todo el verano con Paco Morrison, puede ser duro, ¿eh? No, puede ser duro, muy divertido. La verdad que llevo ya aquí dos días en Santiago de la Ribera y bueno, ya la gente me conoce por aquí, por las playas, me invita casi a dormir a sus casas. Pero nada, no voy a decir nada. ¿Estás contento de estar con nosotros este verano? Estoy súper contento y bueno... Te estás portándome bien. Gracias. Mi jefa... Es que te voy a dar un beso. Bueno, vamos a decir, solo te voy a decir una cosa. Creo que dentro de poco tendremos aquí un invitado de muchísima altura. Eso ahí te lo dejo. Oye, pues vamos a hablar con él, pero a lo mejor te reto para el año que viene a hacer lo mismo que ha hecho él. Bueno, eh... O eso sería ya abuso, ¿no? ¿O qué? No, no, que va, yo estaría encantado de que me dieras un reto porque eso es para mí lo que debo hacer, retarme a mí mismo cada día. Bueno, ahora cuando lo escuches me dices si estás dispuesto o no a hacerlo el año que viene. Va, primero voy a escuchar el entrenamiento. Paco, ¿vamos a empezar? Vamos, adelante. Ahora te vemos. Vamos, vamos, vamos. Hasta ahora, compañero. Como decía mi compañero Paco Morrison, es martes, es 12 de julio. Muy buenas tardes, Miguel Madrid. Buenas tardes, Julia. Deportista de altura. Y no está equivocado mi compañero, ¿verdad? Primer murciano que ha subido el Everest, la cumbre del Everest. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que un poquito desbordado porque era un proyecto a nivel personal y no sabía que iba a tener tanta trascendencia. ¿Cómo comenzó todo, Miguel? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, nos tendríamos que remontar porque tú siempre has sido deportista, pero no te dedicabas a la montaña. ¿A qué te dedicabas? Pues mi afición en el deporte era exclusivamente el fútbol. El fútbol y el fútbol sala. Y por un accidente tuve que reinventarme y comencé mi vida como senderista con la Asociación de Amigos de Senderistas de Murcia. Y después conocí al Club Montañero de Murcia y al Club Chotacabra, donde pertenezco ahora como socio, federado de la Federación de Murcia. Y bueno, a partir de ahí empezó todo. Empecé haciendo senderismo y sin darme cuenta salteé a la montaña y de ahí a las grandes montañas. Hace 10 años. Miguel, hace 10 años ese accidente, ¿fue un accidente de tráfico? Sí, fue un accidente con una moto quad de cuatro ruedas que sufrí en Cuenca un día de año nuevo. Y tuviste que dejar de practicar el deporte, el fútbol, ¿no? Bueno, básicamente tuve que parar en seco. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Que tenías que dejarlo de lado? Sí, sí. Bueno, tuve que dejar, prácticamente no podía andar y tuve que pasar por el quirófano y los médicos me dijeron que el fútbol prohibido totalmente. Y bueno, poco a poco fui cogiendo confianza y superándome y al final pues mira, hemos llegado al techo del planeta. Miguel, ¿y qué tiene la montaña que enamora? ¿Cómo engancha? Pues... ¿Cómo te sientes cuando estás en la montaña? Pues mira, te sientes, no sé, que desconectas de la vida rutinaria, de muchas cosas que tenemos buenas en esta donde vivimos siempre y luego te vuelves con una fuerza tremenda porque eso, porque vuelve a pillarlo todo con ganas y lo valoras todo mucho más. Y como yo le digo a la gente, cuando vuelvo de la montaña suelo tener más los pies en la tierra. Cuando empezaste el senderismo, cuando empezaste a tener primer contacto con la montaña, fuiste a Montblanc. ¿Qué pasó? Bueno, fue una experiencia malísima. ¿Por qué? Porque fue demasiado rápido el subir grandes montañas, apenas tenía un año de experiencia y bueno, la necesidad de evadirme en esos momentos, que estaba pasándolo mal física y anímicamente, pues me llevó a un desafío que en ese momento era un poquito grande. Me vino un poco grande. A lo mejor no esperabas esa dificultad, ¿no? En ese momento. Exactamente. Bueno, esperaba un mundo desconocido pero no hasta el punto de bajar, conseguir cumbre gracias a que unos amigos vascos me echaron un cable porque me dejaron que me uniera a su cordada, pero bajé con los pies ensangrentados, llenos de ampollas y bueno, diciendo que ya sabía lo que era una montaña y con eso era suficiente. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Diez años. Diez años y lo dejaste de lado, ¿no? Nueve años que subías en Montblanc con una experiencia que no quieres ni recordar, lo dejabas de lado y ¿por qué volviste de nuevo a la montaña? Pues surgió un viaje a Ecuador y bueno, me quedé sorprendido de ver tanta belleza de volcanes, de montaña en la cordillera de los Andes y fue muy fácil contratar el servicio de un guía y subir a 4.000 metros y bueno, y cogí un poquito de confianza, iba un poquito prudente por la mala experiencia del Montblanc y al final disfruté y subí cinco volcanes y uno de ellos era el Cotopaxi, que es un volcán activo y bueno, en el mundo del alpinismo está un poquito reconocido. Fue ahí cuando empiezas de nuevo a enamorarte de la montaña, pero ¿cuándo surge la idea? ¿Cuándo llega por primera vez la idea a tu cabeza de subir el Everest? El Everest llega después de la segunda expedición que hago al McKinley en Alaska, donde hago cumbre y conozco a un chico inglés que me anima a tratar de subir a la cumbre en el primer intento. Él hizo cumbre en el Everest después de hacer cumbre en el Chooyu, que es la quinta montaña más alta del planeta y por la que normalmente se inicia en el mundo del limalayismo los escaladores. Él me animó a que, viéndome cómo iba en esta montaña, en el McKinley de Alaska, en el Denali, que se llama también, que tenía suficiente experiencia y fuerza y que fuera por ello, que casi seguro que con tiempo y con prudencia que podría tener posibilidades. ¿Y cuando te trasladas eso a tu familia y a tu entorno, qué te dicen? Pues al principio lo ven como algo de locura y de hecho nadie se creía que yo iba a ir al Everest, ni yo mismo, porque yo me fui diciendo que yo tenía un 20% de posibilidades. En mi mente yo sentía eso. Pero bueno, al final, después de cuatro años con preparación física y mental e informándome mucho por internet, tomando contacto con gente de Nepal y de China, por la zona por donde he subido, pues al final ha sido un proyecto de larga distancia y bueno, ya ha tenido su resultado. Todo lo que es constancia y hacer las cosas con prudencia al final suelen tener éxito. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu entrenamiento? ¿Cómo te has preparado para subir 8.000 metros? El entrenamiento ha sido, bueno, no he preparado concretamente el Everest. Yo llevo una serie de pautas que hago a diario. Suelo ir a un gimnasio a hacer fitness durante dos horas al día y los fines de semana suelo disputar algunas pruebas, normalmente de larga distancia, como es el ultra trail, el Ironman y alguna prueba de crossfit, donde conocí a un buen amigo tuyo que se llama Paco Mazón. Buen amigo, buen amigo. Y bueno, ya hemos compartido muchas aventuras juntos y ese es mi entrenamiento. Básicamente un poquito a diario y alguna larga prueba durante los fines de semana y por supuesto documentarme mucho sobre el Everest también. Miguel, cuando llega el momento de llegar a la cumbre, ¿qué se siente? No se siente nada. ¿Cómo no se va a sentir nada? Demasiadas cosas que no sabes ni el qué, ¿no? La cumbre está cuando bajas. En el Everest a 8.848 metros lo único que sientes es supervivencia pura y dura. Es como yo a la gente se lo explico para que lo entienda un poquito mejor, como cuando intentas bucear y llegar a 30 metros de profundidad, lo primero que se te pasa por la cabeza a esa profundidad es subir a la superficie. En el Everest es exactamente lo mismo. Hay unas pautas que son que por encima de 24 horas el cuerpo puede fallar y entonces tienes que tratar de subir y de bajar en menos de 24 horas. Entonces mi cabeza estaba puesta en volver a llegar a 7.000 metros. Allí es donde realmente empecé a sentir la cumbre y acordarme de mi familia, de mis amigos, de San Javier y de todo lo bueno que tengo. ¿Qué pensabas? No te arrepentías, ¿no? Imagino. ¿Qué va, qué va? Para nada. Cuando ya estabas en los 7.000 otra vez. En 7.000 metros cuando ya realmente me di cuenta de lo que he hecho, aunque todavía no soy consciente después de la trascendencia que estoy viendo que está teniendo este asunto. ¿Has cumplido un sueño o todavía tu meta está más alta? He cumplido un sueño y a partir de ahora lo que venga será bienvenido, pero creo que es el sueño de mi vida. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto se tarda en una travesía como esa, en llegar a los 8.000? En concreto ya, bueno, cuatro años de preparación, pero en concreto la expedición ha durado 72 días. He aclimatado durante 20 días en la zona de Nepal, por la cara sur del Everest, donde conseguí subir a 6.000 metros para aclimatar, a un pico que se llama el Island Peak. Y luego regresé a Kathmandú para descansar una semana e iniciar el viaje a China en vuelo y ya pues directo al campo base durante 40 días. He tardado 37 en subir y 3 en bajar. ¿Quién te ha acompañado estos 72 días? Bueno, español creo que he sido el único, bueno, sí, he sido el único que ha subido a la cumbre y yo he compartido la expedición con nueve personas de ocho nacionalidades. Durante cuatro años preparándote, pensando en esos 8.072 días para alcanzarlos económicamente, ¿cómo lo hemos llevado? Sí, es un esfuerzo tremendo también económico. Yo he tenido la suerte de poder ahorrar, tampoco he podido mostrar una familia hasta el momento y eso me ha permitido permitirme este tipo de aventuras. El presupuesto gastado ha sido unos 25.000 euros, que normalmente es la mitad de lo que suele gastar la gente. La gente suele gastar entre 50 y 60.000 euros. Miguel, eres el primer murciano que lo consigue. ¿Te consta que haya más vecinos que después de tu hazaña quieran seguir tus pasos? Pues sí, me consta y cuando he vuelto he visto a gente que se ha levantado del sofá y se ha ido a subir montaña y eso me llena muchísimo y seguro que habrá alguien que irá otra vez. Si no, a Leberés, por lo menos a intentar alguna montaña del Himalaya. Natural de San Javier, ¿de dónde en concreto? Soy de la pedanía de Pozo Ledo. ¿Y qué te dicen tus vecinos? Mis vecinos me ven como algo grande. Yo la verdad es que soy una persona normal y me voy a considerar así toda la vida. Una persona normal que ha conseguido un sueño en su vida. ¿Qué es lo próximo que se plantea Miguel Madrid? Pues a corta distancia, ayer me apunté al Ironman de Vichy en Francia y posiblemente hagamos alguna expedición en el año 2018 al Elbrus, al pico más alto de Europa. Y bueno, ya a larga distancia me gustaría volver a intentar un 8.000, si es posible el K2. ¿Y cuánto tiempo necesitaríamos para volver a otros 8.000, Miguel? El tiempo estoy preparado porque he venido con muy buenas sensaciones y con mucha confianza de volver a intentar... ¿Pero no sería necesario dejar pasar un intervalo de tiempo entre estos y los siguientes? Pues sí, pero... Te pregunto por desconocimiento, ¿eh, Miguel? Porque no tengo ni idea. Sí, hombre, lo prudente es dejar pasar como mínimo un año o incluso dos, especialmente porque yo soy una persona que vive a nivel del mar y no estoy preparado para afrontar muchos días a esa altura porque allí el cuerpo a 5.000 metros deja de funcionar. Y lo que se trata en esa montaña es de forzar al cuerpo a vivir a esa altura. Entonces, es prudente esperar una temporada así. Miguel, para alguien que se encuentra en el punto en el que te encontrabas tú hace 10 años, que tienes un accidente, tienes que empezar de cero, amante del deporte, ¿qué consejos les podrías dar? Pues eso, que amen el deporte principalmente. Yo creo que por ahí podemos buscar una fuerza que nos llena muchísimo, que nos hace afrontar retos, conseguirlo, sentirse uno con confianza, sentirse válido, sentirse que merece la pena estar aquí en este planeta y disfrutar de todo lo que tenemos, que es mucho y tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Miguel, y para alguien que quiera tener tu hazaña, ¿cuál sería el entrenamiento adecuado? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir para que no les pase como te pasó a ti en el Montblanc? Pues lo que he hecho en el Everest, hacerlo con prudencia, con paciencia, a larga distancia, siempre se llega. El tomárselo con calma. Para alguien que ha subido 8.000 metros, me imagino que tienes que seguir con el entrenamiento, pero ¿cómo es tu día a día? Pues yo soy empresario y suelo trabajar de 8 a 10 horas al día y por la noche a disfrutar de mi gimnasio y los fines de semana a disfrutar alguna prueba de larga distancia, como es el Ironman que vamos a hacer ahora en agosto, en Vichy, en Francia. ¿Un sueño de futuro? ¿Qué te gustaría? Muchísimo, muchísimo. No puedo, no sé, yo tengo, en las montañas me dan muchas ganas de vivir, muchas ganas de afrontar todo tipo de retos. Contabas alguna de las carreras que has ido haciendo antes de llegar a Le Veré, ha mencionado un Ironman, pero lo dices como poca cosa, pero ¿qué es un Ironman? Un Ironman es un triatlón de larga distancia donde tenemos que nadar 4 kilómetros, hacer una ruta, hacer bicicleta durante 180 kilómetros y luego una maratón de 42 kilómetros y tienes que tratar menos de, o sea, tienes que durar, la prueba tiene un máximo de 15 horas. O sea, que tienes que tardar menos de 15, ¿no? Exacto, perdón. Vas a hacer uno próximamente, decías, ¿no? Sí, vamos a hacer el tercero ya. El próximo mes de agosto vamos varias personas de aquí de San Javier a disputarlo a Francia. Pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir tus hazañas de cerca y oye, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Y vosotros que también lo podéis disfrutar conmigo, gracias. Ha sido un placer. Igualmente. A ver si podemos contar, ya que ha sido el primero, a ver si subes a más murcianos al Everest. Lo intentaré. Bueno, tenemos aquí a Miguel, que nos ha explicado y nos ha mostrado cómo es un gran deportista de élite, pero nosotros también tenemos a un compañero, como yo les decía, Paco Morrison. Lo tengo toda la semana trabajando y esforzándose por poder mostrarnos cómo consigue estar más o menos a la altura de nuestros invitados. Quiero saber qué deporte ha practicado esta mañana Paco Morrison. Estaremos tan cerquitos. Adelante. Hola. Hola, Paco Morrison. Sí, eres Alejandro. Sí, soy Alejandro. Un plen tarde. Sí, bueno, eres mi profesor de golf esta mañana. Sí. Bueno, Nuria, te voy a dar mucha envidia. Hoy me he levantado y tenía ganas de mejorar mi swing. Aunque no tengo mucha idea, para eso me he buscado a un profesional, a un gran profesor. Alejandro. Te voy a explicar un poquito los conceptos, movimientos más básicos que necesitas para poder darle a la bola, que es lo más importante al principio, conseguir darle. Y luego ya, luego ya buscaremos el control de cómo vuela. Bueno, quiero decir que Alejandro, aparte de ser profesor aquí en Roda Golf, creo que eres profesional, ¿no? Sí. Yo soy... Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues empecé con tres añitos a jugar al golf. Me enseñaba mi abuela en Escocia y luego, pues cuando descubrí un campito pitch and pad aquí en Torre Pacheco a los 15 años, pues me reenganché aquí a jugar y bueno, hasta ahora. Como ves, Nuria, me he buscado al mejor profesor que podríamos encontrar. Bueno, Alejandro, aquí me tienes a tu disposición para aprender un poco lo que dices tú, a darle a la bola, ¿no? Sí. Venga, iníciame, iníciame en este mundo. Bueno, aquí estamos en el fitting, la sala de fitting, que tenemos cámaras, tenemos un radar aquí abajo, láser que detecta el vuelo de la bola, ¿vale? como podemos ver ahí en la pantalla, pues eso es una pantalla virtual para que veamos qué es lo que hace la bola en cada momento, nos da hasta el último detalle del vuelo a la bola que viene muy bien, sobre todo para jugadores de un nivel medio alto, para comprender un poco más por qué fallan, ¿vale? Y cómo pueden mejorar. O sea, para llegar a dominar exactamente dónde queremos poner la bola, ¿no? Bueno, Alejandro, toda esta tecnología que tenemos aquí en esta sala de iniciación, ¿para qué sirve? Bueno, es una tecnología para que el jugador que viene, que ya tiene un cierto nivel medio alto, pueda comprender un poco más por qué su bola, ¿vale? no vuela como... Como debería, ¿no? Como debería volar, ¿vale? Entonces, pues, este aparato que se llama TrackMan es un radar que hace el seguimiento desde el inicio de la bola hasta el bote. El efecto, ¿no? De la bola cuando le dan, ¿no? Todo, todo. Te lo indica todo, ¿no? Entonces, así podemos entender por qué la bola gira a la izquierda a mitad del vuelo, ¿vale? Por qué la bola va baja, por qué la bola va más alta, ¿vale? Nos da muchos detalles. Aparte, tenemos para ampliar más la información de ese jugador, tenemos el sistema de cámaras, ¿vale? Que nos ayuda a poder entender, ¿vale? Esos movimientos que hacen, ¿vale? Para que el alumno también vea lo que el profesor dice. Bueno, como habéis podido observar, lo ha hecho fantástico. Yo no creo que, vamos, que en esta primera clase vaya a poder hacer lo que has hecho tú. Pero bueno, eres un gran profesor, inténtalo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, venga, lo vamos a hacer, venga. A ver, primero te voy a enseñar cómo coger el palo. Muy bien. ¿Vale? Primero, vamos a agarrar con la parte interior de los nudillos por el lateral de la empuñadura y luego con el interior de los nudillos por este lateral de la empuñadura montando este dedo meñique encima de estos dos últimos dedos. De los dos últimos dedos, vale. Correcto. Vale. Como puedes ver, tapas el dedo pulgar de tu mano izquierda, ¿vale? Y ya tienes la empuñadura cogida. ¿Vale? Muy bien. Vale. Ahora lo que vamos a intentar es buscar que los brazos caigan relajados, ¿vale? Para que se estiren. Flexionamos un poco las rodillas. Muy bien. Esa es la postura que necesitamos ahora mismo. ¿Vale? Entonces, cuando vas haciendo el movimiento, vamos a buscar bajar el hombro izquierdo y como ves, pues se queda más alto el derecho, ¿vale? 125 metros. No grabes en la bola. Vale. Volvemos a empezar. Lo mismo. Es que le he querido dar muy fuerte. Es que se me ha ido. Le has querido dar muy fuerte. Vamos a hacerlo ahora bien. Venga. Acércate un poquito más. Muy bien. Tienes que mantener un poquito más de peso en esa pierna izquierda, ¿vale? Para que no te ocurra lo que ha pasado. Acércate un poquito más. De la primera bola. Acércate un poquito más. Eso es. Bueno. Ahora lo voy a conseguir. Ponte un poquito más cerca. Muy bien. Graba, graba. Se ha metido. Es difícil al principio y al final. Cuando uno lo tiene controlado también es muy complicado. Pero claro, yo me pongo en una portería de fútbol y aunque no sepa darle muy bien a la pelota, le doy o meto una canasta. Esto yo lo veo para mí muy difícil. Pero no, no es una cosa que... No, con un poco de insistencia... Tiene que ser divertido, ¿no? Porque cuando he notado que has dado la bola tiene que ser una sensación maravillosa, ¿no? El darle y el momento de verla ahí arriba. Bueno, yo quiero conseguirlo esta mañana, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Bueno, pues... Nuria, voy a intentarlo porque no me voy a ir de aquí hasta que no le dé bien a la bola. Bueno, he conseguido darle a una bola y aquí mi profesor me va a explicar ahora con los medios tecnológicos que él tiene el vuelo de mi bola. Bueno, pues con el medio swing que has hecho, ¿vale? Hemos visto, pues... Bueno, aquí te indica la velocidad de la bola que sale a 102 kilómetros por hora. El ángulo en el que sale la bola con respecto al suelo, eso es la calidad del impacto que eso lo podremos ir subiendo. Conforme vayas practicando más... Un 1,16 no es tan mal. No, una calidad de impacto buena con ese palo es 1,30, o sea que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? No, hombre, no, hombre, me ha dejado, me ha dejado muy bien, me ha dejado muy bien. Esta es la distancia que te ha hecho de vuelo, la distancia total con el ruedo, luego ya hay más páginas aquí que explican sobre eso, pero son cosas muy técnicas. Eso ya son para profesionales como tú. Bueno, la verdad que después de esta clase estoy deseando pasar como el que dice al terreno de juego, al terreno de césped de verdad, a respirar el éxito. Bueno, Alejandro, ¿a dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir al tía de salida del hoyo 1. ¿Al hoyo 1? Sí, un par 5. Ahora sí que estoy nervioso, me has dado una lección muy buena pero estoy nervioso ahora. Alejandro, permíteme que te haga de Cadi en esta instancia y que des tú el primer golpe que aprenda del maestro ese gran estilo que tiene. Bueno, te voy a dar este, ¿cómo se llama? Driver. El driver. Explícame un poquito la función de este palo que es distinto al otro de hierro. Bueno, cada palo nos va a aportar una distancia diferente para un mismo movimiento que vamos a hacer, ¿vale? Que es el swing completo. Entonces, este palo como tiene la varilla de mayor longitud de toda la bolsa, va a conseguir que con el mismo movimiento la cabeza haga un arco mucho más amplio lo cual llevará más velocidad en el momento del impacto. En el impacto. lo que te sale mejor que me va a salir a mí. Vale, pero yo creo que me podría descalzar o no, por si, no sé. Te vamos a permitir ahora que te descalces, ¿vale? No está permitido. No está permitido. ¿Vale? En el golf. Evidentemente. Normalmente hay que llevarse un calzado adecuado. Adecuado, eso supongo con una buena sujeción. Yo solamente como... Te lo vamos a permitir. Gracias, gracias, porque yo me quito mil zapatillas de estar por casa. Posición, culo, respingón. Visualización. Bueno, Alejandro, voy allí. Gracias. Muy bien. Bueno, lo he hecho muy bien, le he dado a uno allí, pero no pasa nada, no pasa nada. Corta, corta, que voy a ver lo que le ha pasado. Bueno, Alejandro, hemos llegado hasta aquí. Ya hemos llegado. Bueno, ahora tienes que rematar la faena. Voy a por ello, maestro. Venga. Alejandro, déjame terminar a mi estilo. Por supuesto. Porque la tengo ahí a huevo. Voy a ver si, Nuria, esto te lo dedico. Esto para ti y todos los telespectadores de Popular. Bueno, estoy concentrado, estoy a punto de... Muy bien. ¿Con alguna trampa? Con alguna trampa, pero Alejandro, hemos conseguido al final hacer esta maravilla. La verdad es que, Alejandro, aparte de ser un profesional, un maravilloso profesor, es también una excelente persona, muy simpático y además aprende, que yo me voy de aquí con la lección aprendida. Bueno, Nuria, ya nos vemos ahora dentro de un ratito. Paco Morrison, ahora hablaremos. Ya he visto que no se te da mal la vela, tampoco se te da mal el golf. Te puedo pedir lo que quieras. No sé si te voy a pedir subir el Everest como nuestro anterior acompañante, pero ahora después hablaremos. Nosotros vamos a continuar, pero antes que nada tenemos que escuchar a quien nos acompaña esta tarde. Y es que hoy tenemos con nosotros a Maribel Castillo. Ella ya está preparada, así que aquí la tienen. ¡Gracias! 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 Maribel Castillo, con ella hablaremos dentro de unos minutos, porque la volveremos a escuchar. Y ahora sí, es momento. Muy buenas tardes. Adela Martínez Cachá, consejera de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Bienvenida a Santiago de la Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar y de meternos en faena, tengo un encargo para usted, consejera. Y es que ayer estaba con nosotros José Miguel Luengo y me dijo que lo primero que le tenía que preguntar era por la encañizada. Sí, es un proyecto en el que el alcalde tiene un interés muy especial. No hay reunión que no tenga en la consejería en la que no habla de la encañizada. Y sé que es un proyecto importantísimo para él, importantísimo para su ciudadano y por tanto también importantísimo para el Gobierno regional que está trabajando ya en un proyecto para la restauración de la encañizada, un lugar emblemático y un lugar del que todos los murcianos tenemos que presumir, porque así debe ser, porque es un sistema que tenemos que demostrarle al resto de ciudadanos de nuestro país y de otros países qué se hacía en la encañizada, en qué consistía la encañizada y recuperar esa encañizada que le hace falta. El sufrir ese proceso de restauración. O sea que podemos transmitir al alcalde de San Javier cierta tranquilidad porque ya se está trabajando en ello. Sí, el alcalde de San Javier está tranquilo, pero estoy segura de que lo que quería era que yo... Como me puso deberes, lo explicara para que lo escucharan y supieran su empeño y además un empeño que se va a traducir en una realidad. Consejera, estamos a 12 de julio. No sé si esperaba estar en el ojo del huracán en este inicio de verano, su consejería. Bueno, la verdad es que era algo que llevamos trabajando muchos meses, es una evolución del mar menor que no se ha producido en una semana ni en dos semanas y por tanto el gobierno regional viene trabajando en la evolución de la laguna, de una de las joyas de nuestro turismo desde hace tiempo y era algo que estábamos preparados para que ocurriera y de hecho nos ha pillado trabajando, ¿no? Y eso es como debe ser, trabajando para mejorar ese estado visual que tanto preocupa a nuestros bañistas. Ya hace casi prácticamente un mes, el pasado 17 de junio, usted instaba la calma, aseguraba que no tenía ningún dato de la presencia de algas tóxicas en el mar menor y entonces el agua era apta para el baño y los productos de la laguna salada se podían consumir. Ahora que nos encontramos a 12 de julio, antes de empezar a entrar en materia de cómo hemos llegado hasta aquí, podemos seguir consumiendo los productos del mar menor, sigue siendo apto para el baño, seguimos sin encontrar algas tóxicas, consejera. En ningún momento, y quiero insistir en este tema, en ningún momento no ha habido ni un solo día que haya habido ningún dato en ninguna de las analíticas que se realizan tanto por parte de la Consejería de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, como por parte de la Consejería de Medio Ambiente, por parte de la Dirección de Calidad Ambiental, que hayan hecho que exista la más mínima preocupación en este sentido. Es decir, hay seguridad total para el baño, no ha aparecido fitoplactón tóxico, no ha aparecido ninguna alga tóxica. Tranquilidad absoluta. El agua es apta para el baño y nos podemos bañar con total seguridad. Ahora bien, el agua está turbia, el agua no está clara. Estamos trabajando para que cesen los vertidos en la Rambla del Albujón, para que la entrada de nitratos al mar menor sea cero, y eso mejorará esa claridad, esa turbidez de la que estamos hablando con los ciudadanos, de la que estamos transmitiendo la tranquilidad de que el agua es apta, pero que lo que se está trabajando es para que sea un agua más clara, para que haya menos turbidez. Tampoco el temporal de Levante de la última semana ha ayudado, en el sentido de que en el mar menor toda la vida, cuando ha habido un temporal de Levante, se ha removido el agua y el agua ha estado turbia. Por tanto, eso también ha contribuido a ese aspecto, pero máxima tranquilidad porque no ha habido ni un solo día, ni un solo dato en esas analíticas que nos haga alertar sobre que el agua tenga algún problema. El agua no tiene ningún problema para el baño, ninguno. También saltaban las alarmas hace un mes, cuando usted hacía esas declaraciones, porque por parte de la Universidad de Alicante salió un informe en el que decían que el agua era apta para el baño, pero ciertas precauciones a la hora de consumir alimentos del mar menor. Ahí quizás fue cuando empezaron a saltar las alarmas. Nosotros, insisto y quiero insistir, hay dos consejerías que están haciendo analíticas semanales de aspectos diversos, y todas ellas, todas ellas nos hacen poder trasladar la máxima tranquilidad, máxima tranquilidad. Y sobre todo también que los ciudadanos sepan que el Gobierno está trabajando hora a hora, día a día en este tema, y en el momento que hubiera cualquier otra información que tuviéramos que trasladar, lo haríamos como Gobierno responsable. Pero es que hasta la fecha de hoy, 12 de julio, todo hace pensar además que la evolución es a mejor. De hecho, en la primera parte de las analíticas, los primeros días de junio hacían prever que no iba a haber medusas, y a día de hoy podemos decir que las previsiones es que va a haber medusas en el mar menor este verano. Qué paradoja, que las hayamos echado de menos. Ahora las hemos echado de menos. El año pasado no hubo, en la temporada de baño pasada, este año va a haber medusas, las medusas van a contribuir en el proceso de filtración y va a mejorar también. Van a poner su granito de arena a ellas para mejorar. El que haya medusas también hace presagiar que ha disminuido la cantidad de nutrientes y por tanto ellas pueden vivir en mejores condiciones de lo que pudieron hacer el año pasado. Consejera, hablamos de turbidez, hablamos de una guasana, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, es un proceso largo en el tiempo, es una laguna con un equilibrio muy frágil, es un sistema biológico muy plástico, muy diverso, tiene muchísimas ventajas, pero también tiene otros aspectos que la hacen muy vulnerable. Vulnerable a presiones que ha sufrido de carácter diverso. Y por eso, por una parte, la llegada de esos vertidos, que hay que incidir en ellos, y es que los agricultores han estado utilizando esos pozos y esas desalobradoras porque no tienen agua para regar, porque hay un déficit hídrico en la Cuenca del Segura y por eso han tenido que utilizar esas medidas adicionales para poder tener más agua, para sacar adelante sus cultivos, para seguir dando trabajo, para seguir generando riqueza no solo en la región, sino en toda España. Y la llegada de esos vertidos a la Rambla del Albujón, pues es una entrada de nutrientes al Mar Menor. Eso ha colaborado junto con otras presiones de otra índole, presión urbanística, presión de poco intercambio con el Mar Mayor, diversos factores, todos ellos contribuyendo en un sistema ya de por sí frágil, ya de por sí vulnerable, y que ha hecho también el incremento de la temperatura. O sea, tenemos temperaturas del agua que no se recuerdan en las últimas décadas. Han sido el verano pasado y este verano unas temperaturas altísimas. Eso también provoca que haya un incremento en el tipo de algas que están evolucionando en detrimento de otras. Insisto, todo eso unido, ese sumatorio de factores, han hecho que el proceso de eutrofización haya llevado al punto en el que nos encontramos. Pero todos los científicos en los que nos estamos apoyando para la toma de decisiones, nos dicen también con total claridad que el punto en el que nos encontramos es reversible y se están poniendo las medidas para que el Mar Menor, que es un sistema muy plástico y que tiene una capacidad de regeneración impresionante, pueda trabajar tranquilo y pueda tener esa tranquilidad que necesita con cero vertidos para poder regenerarse. En el punto en el que nos encontramos, ¿ya estamos empezando a ver algún tipo de recuperación? Hombre, yo creo que esos datos que le decía de las últimas analíticas en cuanto al tipo de algas, de las últimas analíticas en cuanto a la presencia de medusas, nos hacen ser esperanzadores. Pero hay que seguir trabajando día a día en la toma de decisiones y en las actuaciones, que muchas de ellas el presidente de la comunidad las explicará mañana en el debate del Estado de la región, y que nos hacen, insisto, ser esperanzadores. Entonces, consejera Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto Oceanográfico, asegura que en el Mar Menor se ha investigado muy poco porque no se ha invertido en ciencia. ¿Está usted de acuerdo? Hay que invertir más en ciencia, estoy de acuerdo. Además, precisamente yo vengo ahora mismo de una reunión con Juan Manuel y con otros científicos del IEO. Ayer mismo en la consejería se celebraba una reunión en la que había en torno a 30 o 40 científicos de gran prestigio pertenecientes a grupos de investigación de todas las universidades que están trabajando en el Mar Menor. Desde la consejería se van a impulsar en torno a 10 líneas de investigación para que se deje de decir que no se invierte en ciencia. Porque es verdad que hay que invertir en conocimiento sobre un entorno que, como le decía, es vulnerable, es frágil y es la gran joya de la región de Murcia. Lo tiene que seguir siendo. Lo tiene que seguir siendo durante muchísimos años. ¿Cuánto tiempo, consejera, esto ya es un poco encerrona, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en volver a verlo como lo recordamos? Nadie puede asegurar cuánto tiempo. Lo que hay que asegurar es que se trabaje para la toma de decisiones encaminadas a que el tiempo sea el menor posible, pero es un ser vivo. Y sobre los seres vivos no se pueden hacer esas apreciaciones, que a mí me encantaría poder dar un plazo. Pero también le puedo decir que es un sistema que ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de regeneración y que ha demostrado que es muy plástico y que ha demostrado que tiene muchísima capacidad. Por tanto, dejemos que se regenere. Desde su consejería también se están recogiendo ideas de los agentes sociales para generar lo que hablábamos antes nosotras fuera de cámara para ese humedal artificial. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es crear un filtro verde en la Rambla del Albujón. Ocuparía 40 hectáreas de superficie, lo que equivale a 16 campos de fútbol. Es decir, estamos hablando de un filtro de unas dimensiones muy importantes donde el agua procedente de esos pozos, de esas desalobradoras que llegan a la Rambla del Albujón iría pasando por distintos lechos en los que hay sustratos, en los que hay vegetación y en los que también hay bacterias que se comen los nitratos, metabolizan los nitratos y los transforman en nitrógeno que va a la atmósfera. Y, por tanto, están haciendo un proceso de depuración natural sobre ese agua eliminando lo que sobra, que son esos nitratos. ¿Para cuándo estaría previsto que se pudiese dar luz verde? Ya hemos iniciado el procedimiento para la expropiación de los terrenos y esperamos entre agosto y septiembre empezar las obras para que cuanto antes estén activos. Ha ido al Consejo de Gobierno la declaración de obra de emergencia, lo cual indica el interés del Gobierno regional en que se acorten todos los plazos y en el menor tiempo posible este operativo. Hablamos de agosto-septiembre, pues bueno, intentar que antes de final de año se pueda poner en marcha. ¿Es compatible la actividad agrícola con la recuperación del mar menor? Tiene que ser compatible. Son dos actividades que están absolutamente condenadas a entenderse. Condenadas a entenderse porque para nuestra región es tan importante el que tengamos la laguna, como decíamos, el mar menor, nuestra joya de la corona, en perfecto estado, como que la actividad agraria en el campo de Cartagena siga adelante. Una actividad que ha de ser sostenible y que ha de ser compatible con el mar menor y con todo lo que implica el cuidado del medioambiente. Y así lo entendemos. Debe ser compatible y estamos trabajando para que así sea. Por parte de los regantes del campo de Cartagena aseguran que no van a poder producir 13.000 hectáreas. ¿Cómo se va a gestionar? Por parte de los regantes, con los que yo he tenido una reunión a las 4 de la tarde de hoy. Vaya agenda consejera, ¿eh? Tengo reuniones con ellos prácticamente a diario. Decirles que a día de hoy ellos siguen regando sus cultivos. Están preocupados, como estamos preocupados todos los que estamos trabajando en este entorno. Pero también quieren ser parte de la solución del problema. Y eso demuestra que son responsables, siendo también responsables con la actividad que desarrollan. Ellos quieren seguir dando los puestos de trabajo, nosotros también, que están dando. Queremos que sigan produciendo los alimentos que son también recibidos en todo el mundo. Pero hemos de hacerlo de manera que sea compatible con el cuidado de la laguna. Y hasta el día de hoy está siendo compatible porque además el gobierno de Mariano Rajoy está siendo responsable y siendo comprometido con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Y la ministra firmaba hace unos días un trasvase desde el Tajo de 60 hectómetros cúbicos para los meses de verano. Por tanto, mientras siga habiendo agua, pues seguirán regando. Ese es el compromiso. Hace unos días se señalaba que había mala relación entre el gobierno regional y los regantes. Pero con lo que usted me está diciendo lo tengo que poner entera de juicio. No, no. Eso es absolutamente falso. Además, no dejo entreabierta ni un resquicio la relación del gobierno de Pedro Antonio Sánchez con los regantes. Desde el minuto uno, desde el 3 de julio, que Pedro Antonio Sánchez fue presidente, en el primer minuto que fue presidente, le tendió la mano a los regantes. Todas las decisiones que se han tomado han sido de la mano de los regantes, acompañados de los regantes. Todo ha sido con acuerdo, con consenso, como es el estilo de este gobierno y va a seguir siendo. Me decía, consejera, la cantidad de hectómetros cúbicos que se autorizaban hace tan solo una semana. ¿Va a ayudar? ¿Va a cubrir verdaderas necesidades? ¿Va a ser un parche? ¿Tenemos a largo plazo algún compromiso por parte de la consejería para conseguir que esa necesidad de agua en la región de Murcia deje de existir? Bueno, el compromiso es que necesitamos un pacto nacional del agua. Es imprescindible, hay que retomarlo. Hace muy poquitos días el presidente de la comunidad en la asamblea de Croen hablaba que esta legislatura debe ser una oportunidad, a pesar de que no hay una mayoría absoluta. Esa falta de mayoría absoluta debe ser una oportunidad para que todos los partidos políticos demostremos que el agua es un tema de Estado, que el agua es un tema que preocupa a todos y que todos seamos capaces, sin imponer nada a nadie, sino hablando y llegando a acuerdos y llegando a consensos de resolver un problema que ya arrastramos demasiado tiempo. El déficit de esta cuenca es de solo 400 hectómetros cúbicos. Y en este país hay agua para que, bien gestionada, se resuelva ese déficit sin ningún tipo de problema. Pero es cuestión de que todos pongamos de nuestra parte. Consejera, ¿va a luchar por eso en los tres años que le quedan? Vamos a luchar, como hemos hecho hasta ahora, y es algo prioritario para la región y todo lo que es prioritario para la región es prioritario para el gobierno de la región. ¿Y le consta que por parte del gobierno central también va a estar en las principales tareas pendientes? Me consta, porque así lo ha demostrado, que Mariano Rajoy tiene un compromiso con esta región en materia de agua. Consejera, de momento no tenemos gobierno. Como estamos mencionando al presidente en funciones, ¿cree que va a haber gobierno este verano? Yo espero y confío en que haya un gobierno presidido por el partido que ha ganado las elecciones y que se demuestre la altura de miras que los ciudadanos de este país están esperando de políticos responsables que quieren sacar a España de esta situación tan comprometida en la que estamos en este momento, con un gobierno en funciones ya demasiado tiempo, con los ciudadanos cansados que han ido ya dos veces a votar. ¿Unas terceras elecciones qué significarían? Yo creo que serían un gesto de irresponsabilidad. Tampoco la entendería el ciudadano. Nadie lo entendería. Antes de marcharse, quiero hablar con usted de buenas noticias, porque también existen, y es que por parte de la región de Murcia, 6.000 toneladas, que me imagino que saldrán dentro de pocas semanas, se van a exportar a China. ¿Qué significa eso para nuestra región, para los agricultores? Bueno, significa en primer lugar que tenemos unos agricultores de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Son capaces, en unos años como los que estamos viendo, de la peor sequía que se recuerda, son capaces de abrir nuevos mercados. Luego, lo primero, sentirnos orgullosos del trabajo que hacen. Llevan los alimentos que producen a todo el mundo, y ahora también a China. Somos el primer país en exportar fruta de hueso a China. Se abre un mercado con muchísimas posibilidades para nuestros productos. Ha entrado la fruta de hueso, pero a la fruta de hueso estoy convencida de que van a seguir hortalizas, van a seguir otros productos. Por tanto, es una enorme noticia, pero también es una buena noticia, y yo quiero ponerla en valor, lo que decíamos al principio de la entrevista. Que el agua del Mar Menor es un agua apta para el baño. Que tenemos que ser los murcianos embajadores de esa noticia para todos los bañistas, para todos los veraneantes, que vienen a pasar unos días a esta tierra, a esta bendita tierra de la región de Murcia. Digámosle que el agua es apta para el baño, que no hay ningún problema para bañarse en el Mar Menor, y que se está trabajando para que cada día que pase el agua esté más clara y esté mejor, y esas algas que nos están enturbiando nuestras aguas desaparezcan cuanto antes. Y en menor medida un poco el verano también. Sí, efectivamente. Que disfruten del verano como están haciendo aquí, cerquita nuestra. Consejera, el pasado viernes se lo preguntaba a su colega de gobierno, a Juan Hernández, un rincón para veranear en la región de Murcia, para la consejera. Tengo que decir, además voy a coincidir con Juan Hernández, probablemente, porque los dos veraneamos en el mismo sitio. Yo llevo toda mi vida veraneando en Águilas, y cuando cierro los ojos y pienso en un sitio del mundo para perderme, indudablemente lo hago donde siempre lo he hecho, que es en Águilas. ¿Un deseo para este verano, consejera? Un deseo que el mar menor esté en perfectas condiciones para que los murcianos y todos los que nos visiten disfruten de un entorno absolutamente único. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adela Martínez Cacha, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. A ver si ese mensaje de tranquilidad hemos conseguido que cale y que llegue a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, buen verano y que se cumplan los deseos. Bueno, un verano de trabajo, que es lo que hay que hacer, trabajar para que todo funcione. Muchísimas gracias. Señores, nosotros regresamos en tan solo unos minutos, aquí en directo, desde Santiago de la Ribera, en la Mar de Bien. Señores, ya estamos de vuelta en directo en Popular Televisión, en la Mar de Bien. Segundo día que estamos en Santiago de la Ribera y por delante todavía tenemos mucho programa. Paco Morrison, te veo muy, muy bien acompañado. ¿Con quién estás? Aquí estoy, queridísima Nuria, con una pedazo de artista, una auténtica coplera. Estoy con Maribel Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, estoy encantadísimo yo porque te veo, hija mía, vas guapísima, es una preciosidad de chica y yo aquí con estos trapitos, yo con estos trapitos, ella de azul y yo de amarillo, pues nada. Tú también estás muy bien, cada uno adecuado para lo suyo. Muchas gracias, guapa. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Me gustaría saber a mí y a todos los telespectadores en casa, ¿a qué hora, a qué hora, no, perdón, a qué edad empezaste a interesarte por esto de la copla? La hora no la recuerdo muy bien, pero sí que muy tempranito, tenía tan solo ocho años. ¿Tan solo? O sea que ya ha llovido bastante y sí, muy pequeñita, empecé a cantar. Y digo yo, una niña con tan solo ocho años no es muy normal que te interese la copla. ¿Y eso de dónde viene? Pues fíjate, yo ya nací coplera de pura cepa y luego en casa escuchaba mucha copla. Ah, amiga. Porque a mi madre le ha gustado mucho la copla desde siempre y yo pues he crecido escuchando a la grande de la copla. Entonces al final no podía cantar otra cosa. Exacto. Bueno, y también te quería preguntar, porque tu cara la verdad es que me suena. Yo cuando era pequeñito veía algunos programas de Teresa Raval y... Sí, la verdad que cuando era pequeña, cuando tenía 10 o 11 añitos, estuve primeramente en Menudas Estrellas. Este programa que hacía Bertino Bordes estuve imitando a Isabel Pantoja. Nada más y nada menos que a la gran Isabel Pantoja. Luego un poquito más tarde estuve cuatro años consecutivos finalista en Beoveo de Teresa Raval. Ahí, ahí es donde me suena. Sí, puede ser porque además se hacían aquí en Murcia y he estado cuatro años consecutivos. Y bueno, numerosos concursos regionales de Canal 7, como nos vamos de Copla, esos de cuando eran más pequeñitas. Bueno, pues vamos ahora un poquito más al presente, porque creo que hace poco ha ganado el primer premio, ¿no? Bueno, sí, hace unos añitos gané la primera edición de Atubera, gracias por todo el apoyo de mis murcianos. Y bueno, hace dos añitos también quedé subcampeona en el programa del número uno de Antena 3, que para mí fue un logro, simplemente por el hecho de ya llegar allí con toda la gente que se presentó. Y nada, pues muy contenta y así seguimos. Bueno, y después de esta dilatada carrera, desde muy pequeñita, me gustaría saber si la ilusión por cantar es la misma cuando uno tiene esa edad, que eres tan jovencita y ya estás en programas de televisión de altura. Ahora mismo, quisiera saber si esa ilusión sigue, se mantiene, ese espíritu. Sí, claro que sí. Cuando algo te gusta tanto, incluso ahora te diría que más aún que cuando era más pequeña. Porque ahora yo sí que tengo, digamos, ya uso de razón para decir a lo que yo me quiero dedicar y lo que quiero hacer, ¿no? De pequeñas, como tú dices, lo ves como hay un sueño, tal. Y mucha gente cuando ya crece se desilusiona y dice, buah, tiro la toalla, esto no es lo mío. Y no, yo sin embargo aquí sigo cada día con más ganas, con más ganas de aprender y con mucha ilusión. Bueno, porque realmente ahora mismo creo que estamos en la presentación de un disco, ¿no? Sí, hace muy poquito, aproximadamente un mes, que saqué el cuarto disco que tengo en el mercado de Copla. O sea, el cuarto, perdona, perdona, el cuarto disco en el mercado de Copla. ¿Cómo se llama este último? Torbellino de colores. Olé, tú sí que eres un torbellino de colores con esos ojos. Un disco muy bonito que lleva, gracias, que lleva 15 canciones muy variadas, muy conocidas y que a la gente le están cantando. Bueno, pues ¿dónde podremos ver próximamente a Maribel Castillo? Pues mira, lo más próximo que tengo es el día 22 voy a Novelda, el día 23 estoy en G.I. Truyols, el día 30 en el barrio de Santa Marta, así conforme me voy acordando. Pero de todas formas le podemos decir a la gente que se meta en mis redes sociales, en la página de Facebook de Maribel Castillo, que ahí voy colgando todas las fechas de mis conciertos, todas las novedades, todas las fotos, todo, para que estéis al tanto y me apoyéis. Y si voy, claro que sí, Maribel. Y si yo voy, por ejemplo, a verte un concierto, ¿podría adquirir ese último disco? Por supuesto. ¿Seguro? Y esta tarde, si lo quieres, también. Hombre, pues eso me quedo yo con la gana. Bueno, pues no vamos a enrollar más y a esta gente que está aquí esperando para que cantes. Entonces, ¿qué tema nos vas a interpretar ahora mismo? Voy a cantar un tema divino de Marifé de Triana, de estos que ella tenía de garra y de interpretación, que lleva por nombre Amor Maldito. Bueno, pues con este Amor Maldito, y no espero que me hayas mirado a mí, pedimos un fuerte aplauso, señoras y señores, a Maribel Castillo. Muchas gracias. Gracias. Tu amor me da la fuerza que necesito. Amor Maldito, lo llevo en mi cabeza y está maldito, no sé dónde te encontré, ni sé lo que he visto en ti, y sé que me moriré si tu amor no es para mí. Le pregunto yo al romero y a la noble hierbabuena, si es que saben de un remedio que me salve de esta pena. Amor Maldito, que yo deseo, y como el agua se va escapando, te diré mi sueño. Amor Maldito, que yo deseo, y es la tortura de la locura en la que fodezco. Amor Maldito, que yo deseo, y como el agua se va escapando, te diré mi sueño. Amor Maldito, que yo deseo, y como el agua se va escapando, te diré mi sueño. Amor Maldito, que yo deseo, y como el agua se va escapando, te diré mi sueño. Tu amor es como un llanto que allí es mi sangre, y si allí es quebranto, me eliminaré. Me da veneno a probar en cada beso de ti, sin mí no puedes estar ni eres solo para mí. A la escarcha del silencio, como un reo me condena, y te sigo y te sentencio con un beso a sus penas. Amor, maldito, que yo deseo, como la cruz, me va escapando, y te impide mi sueño. Amor, maldito, maldito, que no merezco ni la tortura de la locura. Ay, locura, ay, locura, ay, lo que padezco. ¡Gracias! 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 Oye, a ver si la podríamos contratar, ¿no? ¿A qué concejal? ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, Pedro López, concejal de festejos del Ayuntamiento de San Javier. Bienvenido a la Mar de Bien. Muy buenas tardes, un placer, desde luego. Como me estabas diciendo, que te encantaba como canta, digo, pues ya está, estamos aquí en medio para hacer un contrato rápido. Pues la verdad que sí canta, la verdad que muy bien. Tiene una voz privilegiada y, bueno, hablaremos con ella, desde luego. Concejal que bien se está aquí en Santiago de la Ribera, ¿eh? Pues la verdad que sí, es una tierra maravillosa, es nuestro pueblo, el gran municipio de San Javier, pero bueno, este marco incomparable, que es la esplanada Bar Nuevo y este mar menor, que como ya nos ha dicho la consejera, está estupendo para el baño, pues la verdad que se está muy, muy, muy bien y muy a gusto. A mí no me importaría, ¿eh? Con el calor que hace esta tarde estar con los bañistas. Un bañito no vendría mal ahora, desde luego. Nos contaba ayer el alcalde que ya estamos en fiestas aquí en Santiago de la Ribera. Ya estamos en fiestas, este fin de semana pasado coronamos el sábado a la reina juvenil de nuestras fiestas patronales. El domingo le hicimos lo mismo con la infantil y, bueno, pues tuvimos ese pregón también a cargo de, bueno, del director del aeropuerto de San Javier, de Murcia. Y, bueno, que encima todo es ribereño. Entonces, pues bueno, la verdad que un arranque de fiestas de momento, pues la verdad que bastante bueno. Concejal, una agenda muy apretada aquí en Santiago de la Ribera. El día grande, imagino que será el día de Santiago. 25 de julio, si no me equivoco. 25 de julio, sí. Y hasta entonces tenemos por delante casi dos semanas, ¿no? Un poquito más de dos semanas. Tenemos más. La verdad que, para ser sinceros, tenemos hasta finales de agosto. O sea que tenemos una gran programación. La verdad que la comisión de festejos de Santiago de la Ribera se ha esforzado al máximo, junto con la concejalía de festejos, pues para hacer este maravilloso programa. Un maravilloso programa que contempla para todos los públicos. Para niños, para mayores, para jóvenes, para todos. Y la verdad que, bueno, yo creo que es un programa muy abierto y, bueno, sin parar. Aquí en el verano no podemos parar. De un año para otro, imagino que empiezan a trabajar para poder tener estas agendas tan apretadas. Porque es cierto, no solamente es por decir que es hasta final de agosto, pero, ¿aproximadamente cuántas actividades se pueden llegar a hacer en los meses de julio y agosto en San Javier? Pues muchísimas. Yo diría que... ¿Más que días tenemos? Pues más que días que tenemos, posiblemente. La verdad que son 30 días en los que no se para. Pero bueno, no empezamos en julio, también tuvimos la fiesta de San Juan. La noche del 23 al 24. O sea que la verdad que lo que es en el municipio de San Javier es un municipio muy extenso. Y prácticamente tenemos todos los meses del año y todas las semanas del año algún tipo de festejo. Son siete pedanías. Este año también hemos tenido la Hot Rally, que ha sido un éxito aquí en esta misma esplanada. Y bueno, la verdad que tenemos un gran amplio programa de actividades ya no solo en Santiago de la Ribera, sino en todo el municipio de San Javier. Si le parece, vamos a empezar hablando por el verano, por esas actividades. ¿Cuáles son las novedades que vamos a encontrar este verano en el municipio en el que nos encontramos? Muy bien. Pues la verdad que tenemos varias novedades en este programa de festejos. Una de las más llamativas es la vuelta de la exhibición de la Patrulla Águila. Todos los años, el Día de Santiago, pues la Patrulla Águila, donde está su casa, que es esta, San Javier, Santiago de la Ribera, pues hacía esa exhibición magnífica para todos los veraneantes y para todos los vecinos de San Javier. Esa exhibición dejó de hacerse hacía unos años y este año, pues bueno, el coronel director de la Academia ha tenido a bien volver a colaborar con Santiago de la Ribera, con esa exhibición que se hará el día 24, el día 24 de julio, por la mañana, es domingo a las 12 de la mañana, desde todas las playas de Santiago de la Ribera podremos disfrutar de esa magnífica exhibición de la Patrulla Águila. Tenemos también el concierto joven que este año nos quiere traer la Concejalía de Juventud, en colaboración con la Concejalía de Juventud, y es bueno, pues aquí en este mismo escenario tendremos a la cantante murciana Ruth Lorenzo, una voz privilegiada para nosotros y sobre todo para todos los españoles. Todos nos acordamos de ese festival de Eurovisión en el que magníficamente lo hizo tan bien. Luego tenemos también otras dos novedades y es que la Concejalía de Cultura y el Festival Internacional de Jazz de San Javier también ha querido colaborar con estas fiestas de Santiago de la Ribera y tendremos el próximo martes 19 y el jueves 21, pues dos conciertos magníficos aquí en este mismo escenario también del Festival Internacional de Jazz. Y bueno, pues la verdad que tenemos un programa... Lo que hablábamos, ¿no? Una agenda muy repleta. ¿Cómo se planifica San Javier en los meses de invierno? Pues es difícil. ¿Qué oferta hay para el turismo? Pues tenemos una oferta, la verdad, que bastante amplia. En verano, por supuesto, tenemos ese magnífico Festival Internacional de Jazz, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que son dos referentes, pero ya no solo a nivel local ni regional, sino a nivel nacional. Y bueno, pues la verdad que además de esas actividades, los festejos que hay en Santiago de la Ribera, las actuaciones al aire libre, este equipo de gobierno, teníamos claro una cosa y es que las fiestas hay que sacarlas a la calle. No pueden estar solo en un recinto, por ejemplo, el Festival de Jazz sale a la calle, como hemos dicho aquí en Santiago de la Ribera, pero mañana miércoles lo tendremos en la Plaza de España de San Javier. O sea, tenemos que sacar, el teatro también estará en la calle, estaremos en La Manga, estaremos en La Ribera, estaremos en San Javier y bueno, pues la verdad que es difícil planificar, pero como dicen en mi casa, como dice mi padre, palos con gusto no duelen. Y la verdad que con la agenda tan apretada que tenemos, pues merece la pena trabajar por hacer disfrutar a nuestros vecinos y a nuestros visitantes. Y para el turismo de invierno, como le preguntaba, ¿qué tipo de festejos hay? En el turismo de invierno tenemos muchísima actividad cultural, tenemos también actuaciones de teatro, tenemos conciertos, tenemos los festejos en diciembre de Santiago de la Ribera, tenemos la romería de San Blas, tenemos los carnavales de Santiago de la Ribera, que son un referente a nivel regional y que estamos luchando por ese interés turístico regional. En diciembre, como decía, tenemos las fiestas de todo el municipio, en septiembre tenemos las de La Manga del Mar Menor, luego pues tenemos La Grajuela, tenemos Roda. O sea, es un, la verdad que es un intenso, intenso año para que, bueno, para cualquiera de los visitantes que quieran venir a vernos, siempre van a encontrar con alguna actividad cultural o con alguna actividad festiva. Aparte de esta amplia agenda, imagino que aún así los vecinos les seguirán reclamando cosas. ¿Qué piden los vecinos de San Javier? Por supuesto, los vecinos siempre piden y bueno, nosotros estamos para eso, para escucharles. ¿Qué reclaman ahora mismo? Pues ahora mismo lo que reclaman es más actividad en la calle. Ahora hace poco también presentábamos pues esas verbenas de verano que hemos vuelto a recuperar, la tradición. Las tradiciones en nuestro municipio queremos rescatarlas y desde luego estamos en ello. Y entonces pues la gente lo que pide, nuestros vecinos lo que nos piden es más actividad en la calle, más verbenas de este sentido, más cabalgatas, más fiestas en la calle para que los podamos disfrutar. ¿Es difícil trabajar para un público tan exigente? Es difícil, pero da mucho gusto. La verdad que a mí siempre cuando me preguntan qué tal llevo a la concejalía, si hay mucha presión, si no. Y la verdad que da mucho gusto porque al fin y al cabo trabajas para tus vecinos, para la gente que es de tu pueblo y para los visitantes de un pueblo turístico como es el municipio de San Javier. Si nos tuviésemos que quedar con uno solo, uno solo, de los eventos festejos que se organizan en San Javier para este verano, ¿cuál nos recomendaría? Yo este año me quedo con la exhibición de la Patrulla Águila que vuelve a San Javier, vuelve a Santiago de la Ribera y es uno de los más esperados porque bueno, como bien sabéis, pues la Patrulla Águila lleva la bandera de España y el nombre de San Javier por todo el mundo. Y para nosotros, pues la verdad que es un orgullo, un orgullo que sea esta la casa de esa magnífica Patrulla Águila. Consejal, ayer le preguntábamos al alcalde algunos datos para conocer un poco más del alcalde como persona, ¿no? No como trabajador. Pero no le pregunté por la gastronomía. ¿Qué hay que comer en San Javier? En San Javier se puede comer auténticas maravillas. Pero bueno, desde luego la especialidad que tenemos aquí son nuestros pescados del Mar Menor y sobre todo el caldero del Mar Menor. Pero cualquiera de los oyentes, de los televidentes que vengan a San Javier y que quieran, al municipio de San Javier, que quieran probar algo típico, por supuesto tiene que ser el caldero del Mar Menor y el pastel cierva, que son dos productos muy típicos de nuestro municipio y que la verdad que muy orgullosos de ellos. Y si venimos a San Javier, ¿qué no podemos dejar de visitar? ¿Qué no podemos dejar de visitar? Pues bueno, pues la maravillosa iglesia que tenemos en San Javier, la iglesia de San Francisco Javier, las playas de Santiago de la Ribera, nuestros museos, la patrulla Águila porque se puede visitar. Ahora también la Academia General del Aire se abre al pueblo. Nosotros la vamos a visitar esta semana. La vais a visitar, pues es una preciosidad. Nosotros esta mañana hemos estado precisamente en esa Academia General del Aire en la entrega de los reales despachos y la verdad que es otro de los atractivos turísticos que tiene el municipio de San Javier. Y por supuesto, la manga del Mar Menor. Es una maravilla tener esa franja de tierra entre dos mares y es un paraíso que desde luego es único en Europa. Concejal, ya nos encontramos a 12 de julio, pero ¿con qué objetivo principal ha comenzado el verano para su concejalía? Pues el objetivo sobre todo de hacer disfrutar a la gente, de hacer disfrutar a nuestros vecinos y de hacer disfrutar a los turistas. Nosotros lo que pretendemos, y desde luego es esta concejalía, festejos es para pasárselo bien y yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar, meternos en las fiestas y olvidarnos de los problemas que día a día tenemos y que nos hacen padecer y sufrir. Las fiestas están para eso, para disfrutarlas y olvidarnos de lo malo que nos pasa. Concejal, es complicado cuando alguien se pone delante de un folio en blanco y empiezas a planificar una agenda tan completa como la que tenemos aquí en San Javier, pensar en una población que se multiplica. Es muy complicado, es muy complejo, pero ilusionante a la vez. La verdad que ver un folio en blanco, sentarte con las comisiones de festejos para ver qué se va a hacer, qué es lo que tienes que hacer para poder hacer disfrutar a tu pueblo, es muy bonito e ilusionante. Y la verdad que te surgen mil ideas que evidentemente todo no se puede hacer, no se puede llegar a todo, pero sí también es bonito el ir descartando y querer hacer el mejor programa posible para tus vecinos. ¿Qué tarea pendiente tiene la Consejalía de festejos que no se ha podido cumplir en 2016 y que me voy con la promesa de que esté para 2017? Pues tenemos una cosa pendiente que es muy importante, como he comentado antes, el carnaval de Santiago de la Rivera es un carnaval que está en pleno auge y tenemos una tarea pendiente y que es que sea declarada Interés Turístico Regional y en eso estamos trabajando y en eso estamos luchando y yo creo que para 2017 lo tendremos, si Dios quiere. ¿Me voy a quedar con esa promesa? Pues se puede quedar totalmente, que yo estoy casi convencido al 99,9% que lo tendremos, si Dios quiere. Consejal, durante el verano, aparte de trabajar, ¿también puede disfrutar de la playa? Podemos disfrutar, tenemos poco tiempo, pero sí es cierto que una vez que la programación está hecha y una vez que ya están los espectáculos en marcha, puedes disfrutar, estar con tus vecinos, charlar, disfrutar de ese espectáculo que está en el momento y por supuesto por la mañana pues darte un baño, un paseo por este maravilloso paseo que tenemos aquí a nuestras espaldas y bueno, yo la verdad que tengo la suerte de poder disfrutar todas las mañanas a las seis y media de la mañana de un paseo maravilloso por esta... Madrugador. Claro, no me queda otra, tengo que madrugar, si quiero hacer algo de deporte tengo que madrugar y es una suerte, un lujo ver el amanecer todos los días en esta maravillosa tierra. Pedro López, muchísimas gracias por pasar por este sofá de la mar de bien, ha sido un placer y que vaya muy bien el verano con esa agenda tan apretada y me quedo con la promesa de 2017. Te puedes quedar con ella y el placer es nuestro el que estéis aquí en nuestro municipio dando a conocer pues bueno las maravillas que tiene nuestra tierra. Ojo porque creo que tengo un compañero que se va a quedar aquí a pasar el resto del verano. Sí, eso es buena noticia, eso es buena noticia. Te lo voy a presentar, Vinicius de Sorrimon esta mañana ha vuelto a las playas de Santiago de la Ribera a hacer de las suyas, ¿habrán conseguido hacer lo que les proponía? Ahí lo tienen. Hola, 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 Vinicius de Sorrimon, el hombre Kiko Nazo que quiere dar dinero en esta playita de la Ribera. Vamos a ver si encontramos a alguien que quiera participar en nuestro programa. Sígueme, 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 sígueme. Vamos a ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. Buenos días, pues muy bien. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí, de Murcia. ¿Son de Murcia? Muy bien. Y están ya veraneando a tope, ¿no? A tope y pues que no podemos disfrutar más todavía. Bueno, bueno, pues vamos a ver si, vamos, es que estamos haciendo un concursito, voy a ver si encuentro alguna, alguna persona que... ¿O mayor? Hombre, buscamos a cualquier persona, vamos a dar un dinerito y no sé si usted quiere participar con nosotros, hay que hacer una prueba, ¿eh? Entonces ya está la cosa un poco más. Bueno, no pasa nada, caballero, le voy a regalar un kikonazo de pipa churruca, por lo menos haberlo intentado, no pasa nada. Ya verá, vamos a ver si encontramos a alguien, es que es una prueba un poco dura. Creo que he encontrado a unos jovenzuelos, a unos muchachotes, seguramente bailongos. Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Os puedo hacer una pequeña pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, encantado. Vinicius de Sorrimón. Un placer. En el programa La Mar de Bien, mira, vamos a hacer un concursito, un poco atrevido, pero vamos, no es nada malo, y vamos a dar un dinerito. ¿Tú serías uno de los concursantes de hoy? Estoy un poquito ocupado con todos los niños que tengo. Bueno, quizás te puedan ayudar, vamos a dar un dinerito para un aperitivo. Venga, podemos intentarlo. Bueno, vamos a ver una cosa, tenemos ya a nuestro concursante de hoy, aquí en La Ribera. ¿De dónde vienes, Alberto? De Madrid. De Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí? Pues todos los años vengo. ¿Desde que eras pequeñito? No tanto, pero sí, mucho, mucho tiempo. Bueno, tú eras de los que te ibas a la curva, ¿verdad? Sí, justo, de esos, de esos. Algún día estaba yo ahí también contigo, seguramente. Lo he ofrecido, seguro. Seguro, seguro, algún cubatita nos hemos tomado. Seguro. Bueno, Alberto, te voy a explicar en qué consiste la prueba, ¿vale? Mira, vamos a estar aquí, que estamos mi amiga María de producción, mi amigo Fermín, el cámara, y nos vamos a quedar aquí y nos gustaría que en un minutito, te vamos a seguir con la cámara, nos pudieras conseguir aquí, que estamos lejos, vas a tener que correr, un aperitivito, unas tres cervecitas y una cosa así. Y te vamos a ofrecer 30 euros. Hecho. ¿Hecho? Hecho. Vale, pues ya sabes. Tres cervezas y un aperitivo. Sí, una tapita de lo que sea, una marinera, algo típico de aquí, no sé. Ya sabes que estamos aquí en medio de la nada, tendrás que correr, porque te vamos a dar un tiempo, ya sabemos, ¿vale? Vale, perfecto. Y tendrás que ir con un pañuelo rojo en la cabeza. Perfecto. Ah, vale, ya lo tenemos. Bueno, pues venga, vamos ahora a darte el tiempo, cuando te diga. Estoy conmigo rindo, chicos. Claro, tenéis que ayudar a... Claro, tenéis que ir todos así, en pandilla. Bueno, vamos a darle el tiempo, cuando yo diga ya. ¿Estás preparado, Alberto? Ahí está, ahí está. ¿Y todos ahí contigo, con el pañuelo? Bueno, pues cuando yo te diga, Alberto. Atención. Preparados. Listos. Ya, venga. Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo. Vamos a seguir los... Míralos. Pero, ¿cómo saben dónde está el chiringuito? Siempre lo saben. Atención, tenemos ahí a Alberto en este chiringuito, que está consiguiendo rápidamente la bebida. Madre mía, qué rápido eres, Alberto. Por favor, vamos a ver. ¿Qué impresión has tenido corriendo por la arena? ¿Te has quemado? Estaba calentita, sí. Estaba calentita. Sí, sí, has corrido como Ben Johnson. Eres una gacela. Eres la gacela del desierto. Vuestras cañitas. Bueno, no es tan fácil. Tienes que cogerlo en una bandeja y llevárnoslo ahí otra vez a la playa. Bandeja, gracias. No te creas que esto es tan fácil. Bueno, esto es un tiempo complicado. Ahora no vas a correr tanto. Gracias. Vamos, tío. Venga, vamos a ver qué tiene. Vamos por aquí, Fermín. Vamos por aquí, Fermín. No los pierdas de vista. Míralo cómo va el tío. Bueno, mira. Mira, aquí tenemos aquí. Alberto, manténla, manténla, porque yo mientras voy a estar charlando un poco contigo. ¿Cuántos años tienes? 37. 37. Pues estás hecho, vamos, un atleta, ¿eh? Más quisiera yo tener tu forma física. Sí, bueno, ya ves. Y esto de aquí ha venido con la familia, ¿son tus niños? Estos son mis hijos y mis sobrinos. El que está tumbado y el que está de pie. Bueno, ha venido con una jauría de niños, madre mía. Con todo el tropeo, sí, sí. Bueno, pues Alberto, ahora mismo te voy a hacer entrega del dinerito, del dinerito aquí, hemos dicho, 30 euritos para ti. ¡Suerte! Madre mía, madre mía, Alberto, mira, por aquí tienes 20. ¡Bien! Aquí tenemos otros 10 y acabamos contigo. A ver, no se me vaya. Yo te lo cojo, ¿eh? Hombre, ahí está, 30 euritos. ¡Bien! ¡Hemos ganado! Ya tenéis para, por lo menos, tomaros otro aperitivito un poquito más grande. Cuenta con ello, por supuesto. Y por favor, os invito las cañitas, si queréis. ¡Qué detalle, qué detalle, trigo nuestro amigo Alberto! Pero escúchame, no te vas a ir tampoco con las manos vacías. Déjame, pásame María de producción aquí. Anda, se ha caído al suelo, no pasa nada. Mi amigo, mi secretario me lo coge. ¿Cómo te llamas, amigo? Dylan. Dylan, tienes un nombre así muy americano, como muy de estrella, ¿eh? Es que soy inglés. ¿Has visto? Hemos dado ahí en el clavo. Dylan no parece muy español, pero bueno, con eso de inglés. Pues Dylan, te voy a dar a ti estas pipas churruca, ¿eh? Te vamos a dar ese producto. Y nada, bueno, para terminar, vamos a probar estas tapitas, por favor. Vamos a ver si luego nos vamos a hacer un selfie. ¿Cómo nos lo tomamos? Bueno, voy a empezar yo. A ver, María, ven aquí, por favor, venga. Vamos a hacer aquí, y a ver si podemos hacer aquí un pequeño selfie. Bueno, 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 ya estamos aquí. A ver, Fermín, yo te puedo acercar esta cervecita. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, a ver, un poquito de cervecita por ahí. Muy bien, no voy a dar más, amigo. Bueno, la verdad es que estamos aquí, la mar de bien, con nuestro amigo Alberto, con toda su familia. Y bueno, vamos a despedir el programa brindando. Yo voy a brindar con una croquetita, una croquetita para... Claro que sí, una croquetita para mi amiga Nuria. Mira, me la voy a comer ya. Ajá. Esto está divino, la mar de bien. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Vinicius de Sorrimon, que yo creo que se queda, ¿eh? ¿Qué te parece? Se queda en Santiago de la Ribera. Él se va a quedar en Santiago de la Ribera, me lo ha dicho, pero creo que... ¿Me lo ha dicho tu primo? Creo que hasta vivir. Se va a quedar aquí. Oye, pues mira, ya no nos lo ha dicho el concejal de festejos, fiesta no le va a faltar. Bueno, también me ha dicho que está muy, muy enamorado de ti. ¿Cuándo va a venir? Pues no lo sé, a lo mejor quizá mañana, no lo sé. No sé si irme, por no romperle el corazón. No sé, luego le mando yo un WhatsApp y le digo a ver si mañana viene y le canta alguna canción. ¿Pero va a venir a trabajar o va a venir a molestar? No, él no trabaja, como he dicho... Ah, muy bien. Ya, él es multimillonario. Vale, familia, ¿no? Sí, él es multimillonario y se dedica a repartir felicidad a la gente. Pago Morrison, que lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. No nos ha dado mala suerte en amarillo, ¿eh? Qué va, qué va. Ya te digo yo que yo no creo en esa superstición, yo no lo creo. Oye, pues a lo mejor mañana vestido de pollo, de amarillo, pero como aquí hace frío... Aquí hace frío, ¿eh? No, no me mandes cosas raras, ¿vale, Nuria? Bueno, mañana seguimos, tú sigues trabajando. Señores, nosotros nos marchamos mañana miércoles, volveremos a estar en Santiago de la Rivera a las 7 de la tarde en directo en Popular Televisión. Y ahora nuestros compañeros del servicio informativos. ¿Algo más que decir, Paco? Pues nada, vernos mañana, porque esto se me está pasando muy rapidito. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Claro, lo que tienen que hacer nada. Señores, hasta mañana. Hasta luego. No hago nada, ¿eh? No hacer nada. 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 ¡Gracias!